Están llamando al teléfono, voy a coger el teléfono ¿Quién será? ¿Youtube? Sí, dígame Y Marien está buscando que le pegue una torta a un mono Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy estamos en el coche, estoy con David Y vamos a ir a Gibraltar a ver monitos Así que he decidido grabar el viaje Oh my god, que se me rompe la cámara Así que he decidido grabar el viaje para que me acompañéis Y David tiene más idea que yo, así que os voy a contar unas cositas Pues Gibraltar es una zona que se encuentra en el sur de España Muy muy al sur, se encuentra pegado a la provincia de Cádiz Y una de las características principales y lo que más llama la atención No pertenece a España, pertenece a Islaterra Y hay monos por la calle Así que nada, dicho esto, dejadme también en los comentarios Si os gustan este tipo de vídeos de viajes o vlogs, cosas así Porque si os gustan iré subiendo más Y nada, comenzamos el vídeo Pues ya estamos llegando Y para entrar en Gibraltar hay que pasar la frontera Y hay que entregar los deneis Ya estamos aquí en la aduana Aquí no esperan los coches para pasar Nosotros con deneis en mano Vamos a pasar por aquí Ya hemos pasado la aduana Ya hemos pasado y ahora para entrar dentro de Gibraltar Es curioso porque tienes que pasar por medio de la pista del aeropuerto Que es esto que tenemos ahora aquí Ahí podéis ver los autobuses típicos de Islaterra Mira, mira para allá Aquí los tenéis Y ahí tenemos el piñón de Gibraltar Que es donde está nuestra misión Subir para encontrar los monitos Esta es la pista del aeropuerto Aquí es donde aterrizan los aviones Aquí todos los carteles están en inglés Como podéis ver Bueno pues ya estamos en Gibraltar Y aquí de fondo tenemos La típica cabina La típica cabina de Londres Esta es la calle principal Y nada, vamos para adelante A ver que nos encontramos ¿Cuál te vas a comer, David? Todos Happy Hippo y Kinder Bueno No, Kinder Sorpresa ¿Está bueno? A ver, pruébalo ¿Quieres un poquito de like, también? Están llamando al teléfono Voy a coger el teléfono ¿Quién será? ¿Youtube? Sí, dígame Bueno, pues nuestra misión era subir a lo alto Y para eso vamos a coger el teléférico este Que está aquí Y vamos a ir a ver monitos Bueno, pues hemos intentado subir al teléférico Pero... Se nos ha quedado cara de fail Porque funciona todo en Gibraltar Menos el teléférico Así que hemos tenido que coger el coche Y vamos subiendo dirección La parte alta de la roca Que es donde están los monos Bueno, pues también nos han echado del coche Y hay que subir a pago Así que aquí estamos Ahí al fondo Está África No sé si lo podéis apreciar Gente, os recomiendo Que si vais a subir por aquí andando No lo hagáis como yo en botas Es cierto que tampoco sabía Que iba a venir por aquí andando Pero no es el calzado más adecuado Aquí como podéis ver Ya nos encontramos un cartel En el que pone que vayamos lento Porque nos podemos encontrar monos Mira De hecho aquí tenemos uno Increíble las vistas Llegamos a un punto En el que nos desviamos para abajo También se puede seguir para arriba Y supuestamente por aquí hay monos ¿No? Vamos a buscarlos Hemos llegado Y aquí los tenemos Este mono le va a robar a los turistas Va a ello Va a robar Además Es que el mono ha sido ver a los turistas Y es que ha ido escopeteado A ver si cazaba alguno Pues ahí tenemos a un mono Después de tomarse cuatro cubatas Por aquí tenemos más ¿Lo ha gustado? ¿Le ha gustado tu también? Estoy ya que bonito pobrecito, es que no puede para arriba para arriba salta para arriba hola tú te vas a llamar Nelson te voy a llamar para mi casa ahí están jugando en un poquitito que han encontrado y Marien está buscando que le pegue una torta a un mono y tiene toda la pinta de que va a ser uno de estos dos pues ya nos vamos a ir la verdad que ha merecido muchísimo la pena además otra vez ya estuvimos aquí y a ella le encantó estaréis viendo las imágenes ahora mismo y nada, pero eso fue la parte de arriba de la roca que fue donde nos llevó el teleférico y ahora hemos querido venir más a los salvajes y aquí hemos estado pues con este paisaje nos vamos despide espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!